las ocurrencias de Sócrates McKinney y por fin conversamos con él. Sócrates querido, ¿cómo estás? Pues yo estoy muy bien, yo me siento me siento súper bien, obviamente en el plano personal, yo creo que en el plano colectivo no dejamos de estar todos pendientes de lo que está pasando a nuestro entorno, pero yo creo que dentro de toda esta situación, que yo no le voy a llamar de ninguna manera, nada más que situación, creo que siempre hay oportunidades para crecer, para crecer como ser humano, para crecer con tu colectivo, con tu entorno, y buscar en algún momento qué nos está diciendo esta situación. Para muchos tú eres sinónimo de moda, para mí lo primero que yo, en lo que yo pienso cuando pienso en ti, es el camino espiritual, de hecho por ti conocí a Julio Bebión y qué bueno, porque tú fuiste a un retiro, ¿cómo ha sido tu camino espiritual hasta el momento? Mira, yo no sabría ni siquiera cómo describírtelo, yo pienso que cuando tú comienzas a hacerte consciente de tu linaje espiritual, las cosas comienzan a fluir de una manera diferente y hay puertas que comienzan a abrirse sin tú preverlo, ni siquiera sin tú quererlo. Yo te diría que tal vez mi primer encuentro con esa parte que no conocía de mí se dio cuando yo vivía en Estados Unidos, que trabajaba en una agencia de viajes, y un mal día en mi escritorio apareció un libro de Carlos Castañeda. O sea, yo devoré ese libro, o sea, nunca supe quién lo dejó. Pues. Nunca. Wow. Entonces, ahí comenzó a picarme el gusanito y comenzar a tratar de ir hacia mi interior y ver qué hay más allá de lo que mis ojos pueden ver. Yo creo que al final es lo que te hace, te comienza a hacer diferente y comienza a hacer cambios dentro de ti. Cuando tú no te conformas con la realidad de tus cinco sentidos, porque tenemos más de cinco sentidos. Entonces, el incorporar otro sentido es lo que te va haciendo ver esta realidad de una manera diferente. Te visualizo como un ser que ha encontrado su propio maestro interior y que encuentra un templo en cada espacio que visita. ¿Es así? Sí. Yo creo que tu fe es plural. Yo no soy amante de las etiquetas. Creo que el vivir etiquetado es uno de las grandes, uno de los grandes males que hemos asumido en este tiempo en la humanidad, de querer ponerle una etiqueta a todo. Usted es negro, usted es blanco, usted es heterosexual, usted es homosexual, usted es musulmán, usted es católico, usted es asiático, usted es latinoamericano. Yo creo que cuando comenzamos a poner esas etiquetas, comenzamos a embromar en la situación. Entonces, yo comencé a viajar una, mi verdadera pasión, mi pasión no es la moda, la gente está confundida. Esa es tu misión, tu misión es la moda. Mi misión es la moda, pero mi pasión es viajar, es conocer, es poder adentrarme en otras culturas para comprobar esa pluralidad, para comprobar esa diversidad, para comprobar que al final todo va a un mismo tronco, con diferentes nombres, con diferentes performances, con diferentes colores, pero al final es todo lo mismo. Entonces, yo creo que el poder abrir tu corazón para recibir de cualquier persona, de cualquier país, de cualquier cultura, lo que tiene que entregarte. De alguna manera eso va transformando, te tiene que transformar, o sea, de alguna manera. Yo creo que en esta etapa de mi vida, obviamente yo voy a cumplir 59 años, no me pasó cuando tenía 23, me está pasando ahora, que lo puedo, que puedo ver atrás y puedo ver tal vez el círculo de lo que ha sido mi vida, pero qué bueno que me pasó, porque creo que no a todo el mundo le pasa, creo que hay gente que le pasa como José Ángel Huesa, que pasaste por mi vida sin saber que pasaste, que aunque me haya llegado tarde, yo creo que todo tiene el momento justo de llegar a tu vida. Y bueno, en este encuentro con el Sócrates, que no es la figura pública, que no es el influenciador de moda, pues yo me siento tan a gusto, y yo creo que de alguna manera eso se refleja, y viene a corroborar lo que en muchas de mis charlas que a veces doy a las empresas sobre imagen, de decirle que la imagen no es lo que vemos. La gente piensa que la imagen es la imagen física, no, la imagen es lo que percibimos, entonces cuando tú te sientes tan a gusto contigo, tú te aceptas tal cual tú eres, con tus defectos, con tus virtudes, la gente piensa que porque tú estás en el camino espiritual, tú eres perfecto, tú eres un santo, no, eso no tiene nada que ver, o sea, cuando tú te aceptas, como digo yo, cuando tú haces el ejercicio tan difícil de desnudarte frente al espejo, y decir este soy yo, con estos chichos, con estas estrías, con la pata gambá, o sea, este soy yo, y yo estoy a gusto contigo, yo te saludo por ser tú, o sea, yo creo que en ese momento tú comienzas a emitir unas ondas que no se ven, yo digo que es como una emisora de radio, que tú a distancia, tú oyes esto, si esas ondas tienen interferencia, tú vas a mantener una imagen distorsionada, pero cuando esas ondas se tramiten de manera diáfana, tú lo sientes, y por eso muchas veces la gente te dice, ay, pero tú sí estás bonito, y yo no me estoy viendo bonito, pero el otro me está percibiendo bonito, porque está percibiendo un bienestar interior que reside en mí, entonces yo pienso que por ahí han venido las cosas. Hoy, por ejemplo, yo te encuentro más bonito, te encuentro más joven, como te lo dije en principio, como si hubiese salido como de un spa, de un periodo de vacaciones, y yo me imagino que es por el tiempo que has estado contigo mismo, en este periodo de confinamiento, que has ayudado. Sí, yo creo, para mí, esta situación empezó con un momento de mucha tensión, un momento de mucha ansiedad y de miedo, porque yo me enteré de la infectación de mi querida amiga Jenny Polanco andando con mi papá, que tiene 87 y tiene Alzheimer. Entonces, yo en ese momento solamente pedí, digo, que lo que vaya, que se quede conmigo, que no se le transfiera a él, yo puedo luchar mejor que él. Entonces, hasta que esto, no pasó esa cuarentena, para mí fue un proceso muy angustioso, por mi papá, no por mí. Lo primero que hizo fue desterrar la palabra cuarentena. Digo, yo no estoy enfermo, la gente que está enferma es la que está en cuarentena. Yo estoy en mi casa y tengo que dar gracias a Dios porque puedo estar en mi casa. Estoy rodeado de las cosas que yo he querido que lleguen a mi vida, a mi espacio íntimo, que son cosas que tienen una historia para mí. O sea, ¿en qué mejor lugar del mundo yo puedo estar que no sea mi casa? Y todo cambió desde que lo nombraste de otra manera y lo percibiste mentalmente. Totalmente. Yo dije, no, aprovechate este tiempo y duplica el tiempo que tú le dedicas a tu meditación. Contribuyeron enormemente a que mi espíritu interior se calmara, se tranquilizara, las cosas se pusieran en un lugar diferente y que encima mi sistema inmunológico que estaba conectado con mi sistema emocional, pues también se fortaleciera. Entonces, como yo siempre he sido payaso desde chiquito, claro, o sea, yo siempre he sido payaso y me encanta ser payaso porque eso quiere decir que mi niño está ahí intacto. Yo no quiero que nadie me lo tope. Que precisamente, Sócrates, cuando regresemos, queremos hablar de esto. ¿Cómo habrá sido la infancia de Sócrates McKinney? ¿Cuándo volvamos? ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!